Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Redacción Deportes de este martes 3 de septiembre. El Algeciras sigue entrenando toda la semana pensando en el partido próximo frente al Mérida, este próximo viernes, aunque aún colea evidentemente el empate del pasado domingo ante el Sevilla Atlético. Neco y Lucho fueron dos de los protagonistas del partido. La verdad que muy contento, ¿no? El partido le hemos trabajado bien, no se nos puso de cara, pero bueno, le hemos intentado dar la vuelta. No nos ha salido la victoria, pero bueno, estamos contentos y vamos a trabajar la semana para llevarnos tres puntos en Mérida. Bueno, yo sobre todo me quedo con el trabajo del equipo. Creo que nos ponemos atrás por un error nuestro, que le concedemos a un equipo que tiene muchísimo talento, que es un filial que siempre tiene jugadores que están para subir al primer equipo. Y bueno, pese a eso, la cara del equipo es buena. Creo que hemos tenido el partido dominado durante prácticamente los 90 minutos y ellos apenas han tirado puerta el penalti y el gol que nos han metido. Entonces me voy contento porque esta es la cara que queremos dar. Y bueno, hemos competido bien. Lástima, otra vez, pues, un punto donde creo que nos merecemos más, pero me voy súper contento por la actitud del equipo, por nuestra gente que nos ha apoyado y ha creído hasta el final. Que eso era lo que pedíamos en la mitad del tiempo, que creyéramos todos y creo que lo hemos hecho. Un lucho contento porque también fue protagonista, sobre todo en los instantes finales del partido, con esa parada al penalti que tenía a favor el conjunto sevillista. Por otra parte, el Algeciras ha presentado en la sede de uno de sus patrocinadores, Mediclinic, a dos jugadores de la plantilla, París Adot y a Neko Celorio. París, Alejandro Adot es de Pamplona, un lateral derecho con mucho recorrido que le gusta incorporarse al ataque, con una grandísima experiencia en el fútbol profesional, habiendo estado cuatro temporadas en la Liga, en Permotion, en la Agrupación Deportiva Alcorcón y en la Sociedad Deportiva Ponferradina. También ha pasado anteriormente por equipos como Izarra, Real Murcia, Tudelano, Sabadell o Mirandés, estando dos temporadas. La pasada campaña compitió en el Deportivo de la Coruña, consiguiendo el ascenso a la Liga, en Permotion, disputando 28 partidos. El Algeciras Club de Fútbol también ha presentado a Neko Celorio, un jugador cedido por el Real Racing Club. Celorio, natural de Torre la Vega, Cantabria, llega para reforzar la parcela ofensiva. Se trata de un jugador que pueda actuar en las tres posiciones de la media punta. Destaca por su facilidad para llegar al área rival, su visión de juego y su golpeo a portería. Sí, bueno, me he encontrado lo que me esperaba, ¿no? En cuanto al club, muy profesional, en todos los sentidos, tanto lo deportivo como lo social. La afición, una pasada. El otro día en el campo, en cuanto salté, me quedé flipando, muy guapo. Y estoy seguro de que nos van a ayudar a conseguir los objetivos. Sí, como ha dicho París, he venido para trabajar en el día a día, para ayudar al equipo. El buen trato con los compañeros y con el cuerpo técnico me ha ayudado muchísimo a integrarme rápido. Y la verdad es que estoy muy cómodo y muy contento. La verdad es que las sensaciones son buenísimas. Desde ya que contacté con Jordi y con Miguel, pues, bueno, todas han sido facilidades. Y me ha llevado una muy buena impresión, tanto del club como del cuerpo técnico, que ya tenía referencias de conocidos. Y luego, sobre todo, con la plantilla, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo el nivel de la plantilla. Yo creo que puede ser un año muy bonito. Entonces, bueno, pues, estoy muy contento de estar aquí. Y los primeros días, tanto por un poco el club, la dirección deportiva, el cuerpo técnico y los compañeros, pues, ha sido todo mucho más fácil. Y la verdad que muy contento. Por otra parte, en Balonmano, el Balonmano Ciudad de Algeciras, tras la victoria ante Montequinto, ya prepara un nuevo encuentro amistoso de pretemporada ante su público. El equipo de Iñaki Pérez jugará este sábado, será a partir de las 20 horas, el tercer trofeo Diputación Memorial Pepe Pineda, a partir de las 20 horas, ante Balonmano Triana. El memorial, que como saben, lleva el nombre del desaparecido jugador y entrenador del club, cumple su vigésima edición. Un clásico en el calendario de los algecireños, que servirá para conjuntar un equipo que debuta en Liga el fin de semana del 21 de septiembre. Nuevo ensayo, por tanto, para los de Iñaki Pérez, en el que se espera una buena entrada en el pabellón Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo, para recordar la figura, como no, de Pepe Pineda. Y por otra parte, ya lo saben los atletas del Bahía, que participaron en el Campeonato Mundial Sub-20 en Perú, ya están en casa. La velocista Ana Prieto, mejorada ya de su infección alimentaria, puso fin a su actuación en el Mundial de Atletismo Sub-20 de Lima, con la participación en las eliminatorias de 4x400, disputando la última aposta y realizando la carrera más rápida del equipo español, terminando cuarta de la serie y décima del total de equipos, con una marca de 3'40'64, no obteniendo, no obstante, pase para la final. Por su parte, el velocista del Bahía, Alejandro Rueda, también debutó en las eliminatorias del relevo 4x100, realizando la última aposta y terminando el equipo cuarto también de su serie y décimo de la general con 40'21, sin tampoco poder obtener el premio del pase a la final. Y para cerrar hoy nuestro espacio deportivo, les mostramos imágenes de un deporte nuevo, entre comillas, que se imparte en el gimnasio Chongji, bajo la dirección del creador Luis Familiar. El llamado TKP Pro es una modalidad que engloba al kickboxing, al taewondo, judo, un deporte que proporciona beneficios para el desarrollo físico, mental y emocional, mejorando las habilidades motoras, la coordinación, el equilibrio o la flexibilidad. Tras Algeciras, se practicará próximamente en Málaga, Córdoba, Granada o Madrid, entre otras muchas localidades. Con estas imágenes, además, les dejamos. Les esperamos, como siempre, mañana aquí a la misma hora en Redacción Deportes. Pasen un buen resto de jornada. 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 ¡Gracias!